¿Qué pasó Cuscatlecos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuscatlecos al día. Antes que nada no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Cuscatlecos les traigo dos de las notas más importantes de este día. Vamos con la primera, vamos a ver. Pues hoy en la asamblea los diputados acordaron quitarle el fuero, más bien le quitaron el fuero a Arturito Pachita Magaña. ¿Cómo la ven? Es algo que pues obviamente pues se veía venir porque pues todo esto al final es politiquería. Es un show, esto ya está arreglado. El fiscal no lo va a meter presto a Pachita. Pachita ya arregló con billetes su libertad, eso es seguro. Hay muchas cosas que lo indican así y es lo más seguro porque conocemos las leyes de nuestro país. Sabemos que son un asco. Los diputados son un asco. Dice acá, Pleno retira fuero constitucional a Arturo Simeón Magaña. Y aquí vemos que 75 votos, 71 votos, dijeron que sí, quitarle el fuero, no, cero y abstenciones, no. ¿Quiénes serán los 13 diputados que no votaron? Lo que sí les puedo decir es que hay alguien que sí votó y es arenero para quitarle el fuero a Pachita Magaña. El tacua Norman Quijano, que fue al que Pachita Magaña salvó porque por el voto de él a Norman no le quitaron el fuero. Es increíble. Como dice acá el presidente, estoy totalmente de acuerdo con el desafuero del diputado Magaña. Pero este es un claro ejemplo de que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Ya viste Raúl Melara, así harán contigo. De hecho, el voto de Magaña hubiera sido el voto 43, el voto de oro para desaforarlo, para desaforar al tacua, a Norman Quijano. Ya ven, Arturo Magaña votó para no desaforarlo. Es decir, lo salvó, salvó al tacua y el tacua pues no lo salvó a él. Pero pues, yo siempre digo, hay gato encerrado ahí. Esto no es así por así, pero como ya ven, la política en nuestro país es un asco, juzcatelecos. Y bueno, este... Veremos qué pasa en los próximos días. Como les digo, Arturo Pachita Magaña debe tener ya eso, ya resuelto. Y bueno, ya vemos que pues el tacua pues no votó por él, votó para quitarle el fuero. Veremos qué pasa en los siguientes días. Es increíble, es un circo nuestra política. Vamos con otra nota que esta pues es mucho más importante. Se trata del huracán Iota, que pues está al acecho. Dice acá, urgente, Iota es el primer huracán del 2020 en alcanzar la categoría 5. Increíble, juzcatelecos, este huracán amenaza realmente a Centroamérica. Es mucho más fuerte que el anterior. Sigue siendo acá. Y el primero en la historia que se pronostica toque territorio centroamericano con tal magnitud. Se prevén vientos catastróficos, dice. Marejadas potencialmente mortales para la región. Debemos de estar preparados, juzcatelecos. Este pues terremoto no es un, este huracán no es un, no es un juego. Es algo pues quizás nunca antes visto. Es muy amenazante. Y pues es una amenaza real, juzcatelecos. Debemos de estar preparados para este huracán. Que pues ha alcanzado la categoría 5. Y amenaza pues con llegar a toda Centroamérica. De hecho pues Nicaragua ya está, ya lo está tocando. Honduras también. Veremos pues, Dios quiera este huracán desaparezca. Se vaya de nuestras tierras. Como vemos acá en las imágenes. Vemos que pues ahí está la zona donde está, donde está afectando poco a poco. Aquí en nuestro país aún no hay, no hay señales del huracán. Al menos en donde yo vivo pues el clima ha estado soleado. Sin, sin indicios de lluvia ni nada. Y bueno, esperemos que siga así. Esperemos que este huracán pues no afecte esta región. Que pues se vaya y que pues, porque sería muy catastrófico, juzcatelecos. Acabamos de salir de un huracán que pues afectó mayormente Honduras y Guatemala. Y bueno, otro pues ya muy rápido pues sería muy catastrófico. Esperemos en Dios que esto no pase. Así que juzcatelecos hasta acá con nuestras notas. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima cipotes y cipotas.